Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato votaría usted? Subrayen bien la pregunta, ¿por cuál candidato votaría usted? No se han presentado los nombres y no se pregunta a la gente de manera abierta para que sean las personas que digan el nombre. Así es, un 64% dice que Luis Abinader del PRM, un 19% Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, un 12% Abel Martínez del PLD. Y con la otra pregunta... Que sigue, que se continúa con esta, vamos a ver, pero esta es para votantes probables, es decir, cuando quitamos los que nos responden y los que no... La anterior es la muestra total, los datos que acabamos de dar. Y estos son los votantes probables. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato votaría usted? Luis Abinader, 66%, Leonel Fernández, 19%, Abel Martínez, un 11%.